Venga, pues vamos allá, antes de que se vaya el sol del todo, que si no... Ya es toda una vida que te admiro Siempre vi a un valiente en tus zapatos Si antes era fútbol de la mano Ahora te desvives cuando canto Siguen enredándose recuerdos Que contaba siempre en el ocaso A un niño con pijama y mucho sueño Llevándolo a la cama siempre en brazos Y llevo tu canción Que es mi mejor abrigo Tu corazón, mi lecho Mi amigo Mi rebelión es ya un eco lejano Y tu expresión de ya comerás huevos Te asiste ahora más Más que en el pasado Que fue normal sacar los pies del tiesto Y sigo disfrutando tus recuerdos Que cuentas a este hombre en el ocaso A un hombre sin pijama y mucho sueño Llevándolo a la vida de la mano Y llevo tu canción Golpeándome en el pecho Mi padre compañero Amigo 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 Gracias por ver el video